No hay refrán que no sea verdadero, no hay patrón donde van a marinero, quien tiene bocas se equivoca, quien tiene bocas se equivoca, en boca cerrada no entran moscas, quien mucho habla, mucho hierra, al que hierra, perdónalo una vez pero no después. Al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién. Dime con quién andas, te diré quién eres, que casado, casa, quieres, que bien te quieren ayudar. El que no llora no mama, si quiere buena fama, no tener sol en la cama, que mucho fe, que poco da. Al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién. Al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién, al pie y no mires a quién. Sí, lo trajo el abuelo de Filipina. Fue muy triste la pérdida de aquellas hermosas hijas. Anda, pasa. Después que tú. No, 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 insisto, pasa, hombre. Anda, pasa, por aquí. Aquí mi señora, aquí Jerónimo, del que te he hablado tantas veces. Ya sabes que me salvó la vida la mili. Muchísimas gracias. Ah, no tuvo ninguna importancia. ¿Le apetece tomar algo? No, 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 no quisiera molestar. Ah, no es ninguna molestia. Entonces un cafetito, si no es mucho pedir. Tú puedes pedir aquí lo que se te antoje, Jerónimo, hombre. ¿Tendrían ustedes unas galletitas? ¿Como el correo no traía coche-restaurant? Pues no, galletitas no hay. Baja a la tienda, que te den un paquete. No tengo dinero. Pues que te lo apunten. ¡Hojaldradas, por favor! ¿Y si no hay hojaldradas, qué? Pero, ¿cómo no va a haber hojaldradas? ¡Anda! La niña. ¿Estabas cansado? Anda, anda, anda. Pasa a tu habitación, anda. No es de lujo, pero está muy limpia. Pero, ¿cómo no habéis desalojado aún al abuelo? Porque no hemos tenido tiempo. Abuelo, haga usted el favor. Esta es la habitación del invitado. ¿Y se va a quedar mucho tiempo? Tres días, solamente tres días. No haga usted ningún comentario, abuelo. Vale. Vamos, vamos. Ahí va. Con permiso. ¿Dónde pongo la maleta? En la cama. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Quieres que te preparemos un baño? Me bañé hace algunos días. Siento mucho causaros todas estas molestias. Ah, pero ¿qué estás diciendo? Pero yo, yo es que en los hoteles no me apaño. Nada, puedes quedarte el tiempo que quieras. Solo el necesario. En cuanto arregle lo del pasaporte, me marcho. ¿Lo has pensado bien? ¿Qué se te ha pedido a ti en Bélgica? Una persona trabajadora, inteligente como eres tú, puedes encontrar aquí cualquier cosa. ¿Quieres un consejo? Quédate y busca trabajo. Al fin y al cabo, esta es tu patria. ¿Puedes quedarte aquí, en esta casa, hasta...? Bueno, claro que sí. ¿Ya has pensado en marcharte? En el fondo te envidio. Países exóticos, buen dinero... Y mujeres. Te dejo solo, ¿eh? Hasta luego. ¡Adelante! El café. Ah, perdóneme, perdóneme, señorita. ¿Cómo lo ha hecho? ¿El café? Bueno, pues, con agua. ¿Ha hervido el agua? Sí. El café se recuece si hierve el agua. Yo, aunque me esté mal en decirlo, soy muy especial para esto del café. ¿Lo ha molido ahora mismo? No. Pues hay que molerlo en el instante. Permítame. Yo le voy a enseñar a hacer café, café. Primero me lo muele muy molidito, muy molidito. Luego... Me llena esto de agua, ¿eh? Y lo pone al fuego así. Al revés. Está muy pendiente. Y cuando vea que empieza a salir vapor de agua por estos agujeritos, me le da la vuelta. Así el vapor lo empapa. ¿Me comprende? Ya verá cómo no vuelven a tomar café de otra forma. Muchas gracias. ¿Me permite una observación? Sí. ¿Se han dejado ropa aquí? No cabe la suya. Es que, como creíamos que iba a estar solo tres días. Sí, voy a estar solo tres días, pero yo soy muy especial para esto de los armarios, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Señorita, ¿me podría traer alguna otra percha, eh? Sí, señor. No, de ningún modo. La señora al primero. Hágame el favor, Jerónimo. No andes con remilgos. ¿Merluza? 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 ¿Congelada? Sí. Bueno... ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¿Qué pasa? Nada. No, di lo que tengas que decir. La merluza es mi plato favorito. No es verdad, Jerónimo. ¿Hay o no hay confianza? Me voy a enfadar contigo. Bueno, ya que te pones así, yo soy muy especial para esto de la merluza. Tiene que ser del Cantábrico. La congelada, la verdad, conste que hablo presionado, ¿eh? Y porque hay confianza, como dice Feli. Tiene razón. ¿Por qué no has traído merluza del Cantábrico? Feliciano. ¿Hay otro plato? Yo con cualquier cosilla me arreglo. Dos huevos fritos y un poco de chorizo. ¡Anda! Hazle dos huevos fritos, Adelita. Coman, coman ustedes. No, no, no. De ninguna manera. Te esperamos. A mí se me pasa el estómago. Usted espera como los demás, abuelo. Eso. Primero me quita la habitación. Me gusta comer en la cocina. Sí, sí. Sirvan al abuelo, háganme el favor. Y ahora, no vaya usted a tragarse las espinas. Nada más. ¿Usted trabaja en una oficina? Sí. ¿De qué? Una agencia de viajes. ¡Ah, estupendo! Las chicas de hoy en día... ¿Habla idiomas? Cierra la puerta de la cocina, que se pasa el aceite. Yo me apaño con el francés. Por eso voy a Bélgica. Podemos practicar, ¿no es? No es un espac. ¿Vos êtes amable y muy bonita, mademoiselle? Oh, perdón. Cuando me pongo a hablar en francés, me temo. Los huevos. ¿Un pulito? Muchas gracias. ¿Tú lo fumas? Sí. Sí, sí. También voy a fumar yo un pulito. ¿Te acuerdas, te acuerdas del día de la patrona? Nos daban siempre café, copa y puro. Una copita. ¡No, no! No lo digo por eso. No, no, no. Una copita. ¿Y al papá? Menudo era éste. Aquellos sí que eran tiempos. Lo que yo me tengo reído con éste. Una vez, prendió fuego a las cuadras. Cosas de juventud. Pero si no hubieses ido por éste... Anda. Anda, anda. Cuéntaselo, Adela. Cuéntaselo. ¿Qué año sería? El 44 o 45 sería. Estábamos en el campo de tiro, haciendo prácticas con morteros. Y éste metió una granada. O sea, una bomba. Y tiró de la cuerda. Porque se tira de una guita para que salga la granada. Y no salía. Y a éste se le va la cabeza. ¿Y alguien? Eh... Manchón. Eso. Manchón. 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 Metió otra granada. O sea, otra bomba. Éste que va a tirar de la cuerda. Yo que lo veo. Y con riesgo de mi vida... Me precipito. Sobre Feli. Y lo impido. El capitán me dijo... ¿Estás loco? Yo le dije... No, mi capitán. A la orden. Es que a mayores, en ese mortero había dos granadas. O sea, dos bombas. Y se comprobó. Luego, cuando formamos para Retreta y Parte, el capitán, delante de toda la compañía, me felicitó. Entusiásticamente. Hay cosas que uno no puede olvidar. ¡Buah! Tú habrías hecho lo mismo. Eso sí. Eso sí. Bueno... ¿Me permiten ustedes? Es que mañana nos tenemos que levantar muy temprano. Yo también, Madruz. De toda la vida. ¡Este era el primero, Diana! ¡A Diana! Y a Maripili. Y a Pepi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo es! ¡Ja, ja, ja! ¿Has llamado? Yo soy muy especial para esto del sueño. Necesito leer una hora o así. Pues lee. ¡Mira la bombilla! ¿Qué le pasa? Es muy floja. Es muy floja. ¿Qué le pasa? Pues no tenemos otra. Vaya, hombre. No te preocupes. Mañana compramos una de pie. Estoy muy bien aquí, Feri. De verdad. Muchas gracias. Te envidia. Una casa, una familia y una paz. Bueno, paz, te diré. Las letras me comen. En cambio, cuando seas viejo no estarás solo como yo. Eso es verdad. ¿Por qué no te casas? A mí no me quiere nadie. Eres un sinvergonzón. ¡Hala! A dormir. Apágame la luz, por favor. ¡Feli! ¿Me puedes traer un vaso de leche? ¡Que son las nueve de los cuartos! ¿Todavía estás así? Aquí va a estar servidora. ¿Quién hay dentro? El huésped. Se os va a enfriar el desayuno, niñas. ¡Que es para hoy! Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan pesado? ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro? Buenos días. Buenos días a todo el mundo. No he podido pegar un ojo en toda la noche. Bueno, otra vez la cerradura. No, abuelo, es el huésped. Ay, 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 ay. ¡El favor de abrir! ¡Que se nos va a hacer de noche! ¡Shh! Se va a enfadar vuestro padre. Y con razón. Sea lo que sea. Es nuestro invitado. ¿Qué voces? ¿Se puede saber qué es lo que ocurre? Ya les he dicho que se callen, Feliciano. Pues eso, que se callen. Pero si llevamos aquí tres cuartos de hora. Y en la gente apichamos a las nueve y media. No quiero bromas con el trabajo. ¡Vas a lograr! ¿Por qué no se va a un hotelero? Yo no he podido pegar un ojo en toda la noche. ¡Claro uno está acostumbrado a su cama! Pues que se calla, se calla, abuelo. Ella que está pegando la burra, podría levantarse un poquito más tarde, digo yo. Vais a acabar conmigo, vais a acabar conmigo. Los ancianos tenemos nuestros derechos y nos acostumbran. ¡Lo he dicho! Bueno, pues yo me voy al paraguero. ¿Al paraguero usted dónde se va a ir? Es al asilo. ¿Ya estamos? Es mi padre, Feliciano. ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! Mi familia se ha hecho siempre culto a la hospitalidad y a la gratitud. Vosotros sois como cafres. Y no dais las más elementales normas de la convivencia. Ese hombre que está ahí dentro me salvó la vida. Eso debería bastaros. Quita. Jerónimo. Jerónimo, soy yo, Feliciano. ¿Necesitas algo? Nada, nada. Estoy perfectamente. Adela. Adela. Elena. Vaya hombre. ¿Tampoco has salido esta noche? Tampoco. No estoy hablando contigo. ¿Falta mucho para cenar? No lo sé. Mujer, no es para tanto. Pues tú dirás. Necesito dinero. Ya. Toma. Ni más que hubiera. Cállate, niña. Estamos a 20, Adela. Ha pedido a la tienda una botella de whisky. Abre abajo, mujer. Te puede oír. Que aunque oiga. Cállate. Ahí van a ser tres días, Feli. Mujer, hay que tener un poco de paciencia. ¿Y del dinero qué? ¿Cómo que del dinero...? ¿Qué? Está bien. Está bien. Hablaré con él. Jerónimo. ¿Te has traído mi periódico? Te quería decir... ¿Te gusta la ópera? Bueno, voy poco. Prométeme que no te vas a reír de mí. Yo cuando oigo ciertos fragmentos de ópera, lloro común. Yo lo que quiero decir... Siéntate, anda. Siéntate. No estés de pie. Quiero hablar contigo, Jerónimo. ¡Qué cosa más grande es la amistad! Siempre he dicho que quien tiene un amigo no sabe lo que tiene. ¿Has arreglado ya lo del pasaporte? Había mucha cola. Volveré otro día. ¿Quieres tomar un whisky? No, no. No, muchas gracias. Aquí no estamos acostumbrados. Ah, mal hecho. Yo soy muy especial para esto del whisky. ¿Te importa que usemos el mismo vaso? Que no, que yo no bebo whisky. Ah, tu salud, Feli. Por aquellos tiempos, por nuestra juventud, por todo lo que pasamos juntos. ¿Cómo voy a echarte de menos, hermano? Sí, hermano. Y muy hermano. Gracias, hombre. Es cosa de aquí, no de aquí. ¿Sabes? ¿Sabes que yo estuve a punto de librarme de la mili por pies planos? Que tú tienes los pies planos. Pues no se nota. Porque llevo plantillas especiales. Fíjate si me libro. No te hubiera conocido. Cuando yo me muera... Vamos, vamos. No hables de eso. Seamos realistas, Feli. Un día u otro nos tocará. Cuando yo me muera, todo lo que yo tenga, todo lo que gane en Bélgica, quiero que sea para tus hijas. Así, como suena. Qué injustos somos, Jerónimo. Me gustaría... que esas chiquillas... me llamasen tío. Pues te lo llamarán. ¿Estás a gusto aquí? ¡Uh! ¿Qué te pasa, Feliciano? ¡Estás llorando! Adelita. ¿A Jerónimo? No le gustan las lentejas. Pues sal de dos huevos fritos. Se han terminado los huevos fritos. Las lentejas me gustan mucho. De toda la vida. Yo soy muy especial para las lentejas. Las conozco bien. Con poco caldo, con poco caldo. Un poco más. Un poco más. Las mejores lentejas que he comido en muchos años. Felicitaciones, señora. Indiferencia, va. ¿Te acuerdas de las que nos daban en la mili? ¡Oh! Ahora me viene a la cabeza un sucedido. Como este era tan gracioso. Un día... se le ocurrió echar una alparagata en la perola de las lentejas. Y la sacó en el cazo. Y todo el mundo se quedó. ¡Oh! Como se quedó el personal. Y va este y se pone... ¡El que quiera lentejas, que coma alparagata! Fue el día antes de la del mortero. ¿Te acuerdas? Estábamos en el campo de tiro haciendo prácticas con morteros. Y este metió una granada. O sea, una bomba. Y tiró de la cuerda. Porque se tira de una guita para que salga la granada. Y a este se le fue la cabeza. ¿Y alguien? Manchón. Manchón. Metió otra granada. Distraído, ¿eh? No, mala idea. No, 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 no. ¿Y este qué va? ¿Están llamando? No. Están llamando, no. Está llamando. Te prohíbo que vayas, Feliciano. ¿Puede ocurrirme algo? Pues mejor. Tengo los nervios desechos. No exageres. Ojalá le dé un calambre que le deje seco. Tú no eres la más indicada para hablar, digo yo. Tu papá no piensa irse a Bélgica, que yo sepa. No, sí. Basta con rascar un poco. Jerónimo tendrá defectos. Está hecho de barro como cualquiera de nosotros. Pero me salvó la vida. ¿Qué estás pensando, Adela? ¿Está su mamá, señorita? Sí, señora. Con mi respeto, señora. Muchas gracias. ¿Pero por qué se ha molestado? Usted se molesta mil veces más por mí. Es una señal de despedida. No, no, no. Nada de eso, no. Por desgracia, lo del pasaporte va para largo. ¿No está feliz? Adelita. ¿Podría hacerme una taza de café muy molidito, muy molidito? Ya sé, ya sé. Hay que reconocer que este señor está divinamente educado. ¿Y ahora cómo se lo decimos? Esperáis a alguien. Será el papá. Tiene llave. O unas monjitas. No les des nada. El chico de la florería. Por un tiesto de azaleas, cuatrocientas cincuenta pesetas. ¡Dáselo! No, mamá. Tenemos que pagarlo nosotros. ¡Viene a nuestro nombre! ¿Que tenemos que pagarlo nosotros? ¡Ah, no! No, no. Déjame a mi mamá. ¡Adelante! ¿Se puede? Pase, pase. Pase, pase, señorita. ¿Está el café? No, señor. Ocurre algo. ¿Señora? He pasado una temporada memorable. Ya nunca olvidaré el calor de él. Me gustaría despedirme de Feri. En fin, le mandaré una postal. Díganle que... que muchas gracias. ¿Y por qué tengo que sentirme yo ahora como un monstruo? ¡Ahhh! 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 Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Que no es nada, Feli! ¡Que no es nada! ¡El fémur! ¡Sólo el fémur! ¿Pero a quién se le ocurre? ¡Pero si tú no tienes fuerza! ¿Cómo has bajado tú solo por la maleta? No, yo no quiero molestar. Por favor, no quiero molestar a nadie. ¡Sólo es el fémur! ¡En tres meses esto está solucionado! ¡Lo que haga falta, Jerónimo! ¡Lo que sea preciso! ¡Vamos! ¡Ajuelo! ¡Ajuelo! ¡Culpables! 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 Jerónimo, lo que haga falta. ¿Quién me diría? Apesta los tres días. Apesta los tres días. Apesta los tres días. Apesta los tres días.